Con gran sacrificio Me parece a mí Pero cuando vuelvas No, no te vas Ahí Ya tú verás cómo te voy a querer Ya tú verás cómo te voy a besar Ya tú verás cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás cómo te voy a querer Con la más loca y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Ya tú verás cómo te voy a querer Ya tú verás cómo te voy a besar Ya tú verás cómo con mis mimos Te haré tan feliz Ya tú verás cómo te voy a querer Con la más loca y sentida pasión Vuelve por Dios Que me estoy muriendo Tan solo por ti Tan solo por ti Tan solo Por ti No, 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 no